bueno muy buenas noches entonces ya nos vamos acomodando ahí para una sesión muy muy especial estamos en nuestra tercera edición de esta serie de eventos sobre los elementos no ustedes saben que la madre tierra está como malita y han pasado muchos problemas entonces estamos tratando de ver cómo como apoyamos la tierra a través de la concientización arrancamos con el agua donde tuvimos la presencia de un gran amigo de la casa santiago rojas el doctor santiago rojas de colombia y tatiana que es una científica que está desarrollando un proyecto muy bonito con el agua después fuimos a la tierra en la tierra tuvimos a la carina una chilena que trabaja el tema de de reciclaje que hace cosas también muy muy interesantes en varios aspectos de su vida ya tuvimos una cantante de perú ya también lila que estuvo ahí con con nosotros participando y luís fernando que es un gran amigo que tiene un proyecto de reforestación lindo y trabaja mucho mucho con la naturaleza hoy llegamos al aire ya entonces tenemos dos personas muy aéreas están siempre volando ya con mucho amor y antes de llamarlas pues la idea es que ustedes puedan dar toda la atención si pueden estar ahí presentes si quieren hacer preguntas o comentarios solamente preguntas coloquen tres asteriscos antes ya en el chat y ahí pues vamos tomando las preguntas durante la conversación que durará más o menos una hora vamos a terminar un poco antes para meditar y experimentar pues mandar energía para el aire que es el tema de hoy ya y antes de llamarlas al escenario virtual digamos así tenemos una sorpresa más o menos a la mitad pero eso no les voy a contar qué es ya pero antes de llamarlas al escenario virtual tres cosas importantes para tener sobre el aire la primera es que en el hinduísmo el aire es súper importante hay una palabra que es el prana creo que algunos de ustedes ya han escuchado hablar sobre prana tiene varias definiciones pero básicamente es el aliento no incluso en la biblia también dice que dios pues colocó aliento y ahí surgió el ser humano ya por eso en la india el nombre uno de los nombres que dan a dios es el praneshwar el señor del aliento el señor del aire de la respiración ya y el prana es más que aire es como comidas como alimento es algo que le da fuerza al ser la segunda cosa con relación al aire es que uno de los dioses más populares de la india y que ahora por esta época se está recordando más o menos es alma y dicen que ja no man era el hijo del viento los nació del viento ya por eso él podía volar podía ir a varias partes tenía mucho mucho amor por dios o sea la metáfora por detrás es eso que el amor por dios te hace volar pero la idea del aire como una especie de un conducto de ese amor es como bastante importante bastante interesante también la tercera cosa sobre el aire también es el hecho de que el aire es algo sutil es algo invisible tú solo sientes el aire cuando no hay ya es ahí que te das cuenta pasó algo no tenemos aire y realmente tenemos que cuidar un poquito más las quemadas que ha habido en la amazonía y todo eso ha creado una situación bastante dura y es bueno recordar que a pesar que el aire no existe visualmente existe y él no sostiene nos mantiene muchísimo ok bueno quiero primero llamar allá de perú primero quiero llamar a noni noni es psicóloga es también miembro de la coordinación de brama comaris allá en perú pues noni bienvenida gracias marcelo querido muchísimas gracias por la invitación a este espacio hola si omara también ya todas y todos que están hoy acá compartiendo este espacio bueno y también tengo que llamar a pues muy difícil para mí hablar el nombre de ese hombre para mí siempre será si omita si omita si omita es entonces pues si omita y deja noni también la pantalla maría paula por favor si omita bienvenida ya que gusto verte que lindo es que estés por acá no te vemos tan bien si quieres acercarte un poquito eh y así también pues no mostramos la sorpresa tampoco ya om shalti marcelo gracias por esta invitación hermosa eh justamente eh siento que este es un llamado planetario absolutamente necesario y poderoso eh conectarnos con los cuatro elementos honrarlos eh meditar en ellos porque además como es afuera es adentro esos cuatro elementos esos cinco elementos están en nuestro cuerpo y honrándolos desde adentro pues vamos también a honrarlos en nuestra naturaleza externa un shanti para todos que que el hermoso este espacio que sigamos inspirando esta vida y este aire maravilloso que nos regala el universo bueno es fantástico si omita bienvenida con mucho gusto si omita también vivió en perú por un tiempo bueno mira vamos eh la idea que es una conversación es un panel formal ya donde vamos digamos compartiendo eh no solo aspectos de pronto más físicos y materiales del aire del respeto a los elementos pero también los más sutiles ya eh yo estaba justamente pensando en el tema de cómo estamos usando el aire para para la energía eléctrica para generar cosas eh estaba pensando como el aire también sirve para ayudar a la gente pero hay una historita que me gusta mucho y que muestra más o menos tal vez el valor del aire y la historia era de dos ciudades chinas y estas ciudades chinas competían ellas vivían en los en la colina entonces competían por los mercaderes que pasaban por el valle y había equilibrio ya entonces a veces el mercader iba a una ciudad después iba a otra sin embargo a uno de los reyes se le ocurrió querer más mercaderes que el otro y como los mercaderes decidieron de acuerdo con los auspicios que veían en el portal que daba la ciudad o sea el portal tenía una imagen de acuerdo con esa imagen entraba ahí ahí comenzó una competencia entonces digamos una de las ciudades colocaba madera la otra ciudad colocaba fuego el fuego quema la madera entonces la otra colocaba agua entonces recuperaba y así los mercaderes quedaron yendo a uno y al otro al final acabaron desistiendo y pasaron a ignorar las dos ciudades ahí las dos ciudades entraron en un proceso de pobreza muy grande decidieron unirse y el resultado fue que una de las ciudades colocó una cometa y la otra ciudad y la otra ciudad colocó el viento y la idea es que la cometa no servía de nada sin el aire sin el viento y el viento no era tan bonito sin la cometa y yo creo yo creo yo creo que por ejemplo si hombre principalmente que es una persona que trabaja mucho la parte de nutrición la parte humana ella tiene un trabajo muy largo ella tiene blogs instagram o sea está presente por todos lados ya y si hombre puede hablar un poquito sobre cuál es tu conexión con el aire con la naturaleza en general y tal vez sería bueno que te acercaras mucho porque casi no te escuchábamos ahorita que pena contigo pues marcelo la verdad es que desde los médicos ayurvédicos se habla de los cinco tatvas no de esos elementos poderosos y maravillosos y claramente el aire es la vida nosotros lo primero que hacemos al nacer es inspirar el aire permanecemos toda la vida sosteniendo el aire y al final en esta gran exhalación entregamos la vida pero el aire también tiene una relación profunda con nuestros pensamientos entonces si nuestros pensamientos están desordenados como un aire huracanado pues producimos tsunamis producimos pandemias y producimos una cantidad de huracanes en nuestra vida entonces claramente es muy importante que ese aire lo sepamos manejar lo sepamos de alguna manera dosificar yo pienso que dios el gran espíritu el universo supremo nos mandó a esta existencia con un paquetito de aire entonces si nosotros aprendemos a dosificar el aire y es lo que hacemos en el yoga cuando aprendemos a hacer pranayamas es esa maravillosa acción de dominar ese aire interno para que no se agote y para que la vida sea más larga yo siempre le digo a mis alumnos que si quieren ser como una hormiga o un colibrí que van hiperventilados gastándose su aire se van a morir muy rápido en cambio si dosifican el aire como lo hace la tortuga o el elefante o como lo hacemos los yoguis cuando aprendemos a meditar entonces vamos a tener una vida más longeva el aire es la vida el aire mueve la vida y la vida es movimiento entonces que maravilloso que dentro de nosotros mismos a través incluso como lo decías tú del alimento aprendamos a manejar el aire porque hay alimentos que son más vata que son más aire entonces nos vuelven más livianos pero siempre ese esa cometita y ese aire tiene que tener una buena raíz y la meditación para mí ha sido como esa posibilidad maravillosa de aquietar ese aire para que no se huracane en nuestras vidas Bueno, súper, súper bonito. Noni, tú trabajas mucho en la parte de salud mental, pero yo sé que tu trabajo, tú haces un vínculo muy bonito entre la salud mental y salud física, ¿ya? Y si no me equivoco también trabajas mucho el tema de la respiración, el tema de cómo funciona el cuerpo físico y todo eso ¿Cómo tú ves la influencia? Tú vives en una ciudad bastante grande como Lima Nosotros dos, Siomi y yo, vivimos en Bogotá, bueno, Siomi ya vive fuera de Bogotá ya en la tierra de la lluvia, ¿no? Carica, ¿cierto? Algo así, o la calera Siomi, pero igual estamos en ciudades grandes ¿Cómo hace una persona que vive en una ciudad grande con una calidad de aire que infelizmente no es la ideal para trabajar y cómo eso influye realmente en mi situación mental, en mi capacidad mental? Gracias, Marcelo, por la pregunta, qué linda No puedo dejar de también agradecerles a ti, Marcelo, por la introducción al tema Súper como ilustrativa con esta historia que compartiste Y a Xiomara también, como muy linda Creo que ella tiene como un montón de información orientada al tema de la salud y del cuerpo Que es así como súper rica para este espacio Y gracias por la pregunta En realidad, sí, efectivamente, vive en una ciudad como Lima, que es caótica Y como ustedes saben, también es conocida por el cielo gris que tiene Sin embargo, tenemos también la suerte, por estos lares, de tener el mar muy cerquita Entonces, este como viento marino, de alguna forma, nos refresca a quienes vivimos un poquito más cerca, así como que de esta zona Pero interesante, y es un poco lo que comentaba Xiomara también El hecho de este viento conectado a los pensamientos, y cuando hacemos de pronto unas paradas en nuestra vida Para ser solo consciente de que estamos respirando Es como si de alguna forma nos invitáramos a hacer esta alineación interna De generar orden, que es lo que necesitamos Y este soplo de energía que tú trajiste en la conversación hace un rato De alguna forma nos ayuda a remover el pensamiento inútil, negativo, caótico o tormentoso Para poder despejar nuestros caminos internos y alinearnos Y me encantó, y si me permites, también me encanta No sé si ahora lo puedo hacer, pero comentar también una conexión chiquitita con el viento Asociada a esto mismo A Edier, estaba en la orilla del mar Estamos en el Perú, viviendo una situación bastante delicada Y lo que nacía de mi corazón era apoyada en este elemento precioso del viento Era visualizar al mundo y a mi tierra Como despejada de todo este dolor, despejada de todo este caos Y venía esto, la imagen del viento soplando como esta brisa marina Eliminando todo este olor, como todo este óxido Que nos ha cubierto, producto también de nuestros propios pensamientos y acciones Por supuesto, porque de hecho tenemos responsabilidad en todo lo que nos llega de retorno Como un impacto directo Pero lindo poder sentir también el viento en esa dimensión Si bien es cierto que es un elemento Nuestros pensamientos pueden fusionarse con esa energía preciosa Darle vida también desde el lugar de donde nosotros sentimos que podemos iluminarla Y dejar que esa energía fluya y limpie también Así que eso podría compartir Pues nos generaste envidia ahí al hablar del mar Oye, en el chat, a ver, coloquemos ahí de dónde son ustedes De dónde son los participantes Es rico saber ahí de qué partes Porque tenemos una variedad tan linda en Latinoamérica Mi cuñado que es de Medellín, Colombia Él ahora está viviendo en São Paulo con mi hermana Y está fascinado Porque ahora tiene playa a dos horas Menos de dos horas, de hecho Tiene playa, o sea, no sabe qué hacer Él no sabe qué hacer con esas posibilidades Incluso fue a la playa durante la lluvia Lo que nunca sé Él fue allá porque no puede Ahora Pues mira, Noni Yo, por ejemplo, tengo presión alta Entonces, una de las formas de bajar la presión que yo uso Pues no tanto, pero uso algo Pues hace tiempos que no tengo problema La impresión alta tuve ahorita hace poquito Es la respiración Es moderar la respiración Controlarla y todo eso Ya También cuando alguien está muy nervioso Muy Ah También se hace calmar ¿Cuál es la influencia entonces De De ese aire, Noni? Y la mente O sea, tú ahora hablaste de algo muy bonito ¿Cuál es el impacto Esa conexión entre los dos? Sí, Marcelo Efectivamente, ¿no? De hecho, desde Desde la medicina yurvédica Se hace referencia a estas Como constituciones físicas, ¿no? Y se habla del vata Como este viento Bueno, hay un montón de combinaciones Pero, claro El viento está asociado a A este movimiento mental, ¿no? Entonces Cuando tenemos mucho movimiento mental Una de las sugerencias O las propuestas De este estilo de medicina Es como Hacer respiraciones Que me lleven un poco O sea, más pausadas O profundas Digamos, de espacio y profundo Que me lleven De pronto a mi centro, ¿no? Y a veces Cuando estamos como En este En este como modo acelerado De la vida Porque tenemos que hacer Hacer, hacer Y tener, tener, tener Y producir, producir, producir Y estamos como muy envueltas En la acción Nos olvidamos de respirar De manera consciente Nos olvidamos de hacer un pane Para poder ir profundo Y de pronto entrar En este espacio De comunión con nosotros Que nos ayude A generar esos pensamientos Que pueden ser más limpios Y no tan acelerados No solamente limpios Sino como más calmos Entonces Regalarnos la oportunidad De todos los días A levantarnos Generar buenos pensamientos En relación a nosotros Como a nuestra salud mental Emocional Física Apoyados En las respiraciones Profundas Y como de espacio Es un regalo Que es como un tesoro Es como De alguna forma Si Humara también comentaba antes Que estoy en una tormenta Y es como La respiración es chiquitita Y hasta acá O sea, ni siquiera llega A la parte afragmática ¿No? Pero cuando empiezo a hacer Este proceso de respiración Consciente hoy Profundo Es como Si me fuese reconciliando Con mi mundo interno Entonces la mente No va en una dirección Mi cuerpo en otro Y mi corazón en otro ¿No? Y en esta disociación Sino que me voy como Alineando En este respeto Y dignidad Por mí Y también en conexión Con la naturaleza Así que una muy buena práctica Que podemos ejercitar Es esta respiración Consciente Al inicio del día Pero no solo Al inicio del día Sino Cuando estamos No sé De pronto en este momento Ahorita ¿No? Como observo mi respiración Como esa chiquitita Rápida Y hasta acá O puede ser un poco Más profunda Y así como voy entrando En un estado de quietud En mi mente Que me va permitiendo Estar como más receptiva Abierta Y no En un estado De como de inhibición O de tensión O de estrés ¿No? Donde no se permite La buena recepción De información O la apertura Para la captación De información Que puede venir Hacia mí Pero también Desde mí Hacia afuera Así que si la respiración Es vital Y claro Es como Tomo un respiro ¿No? Voy con todo Hacia la fuerza De la vida Que hay en mí Y luego hago Esa exhalación Liberando tensiones Desde que en un momento Puedo hacer la inhalación En un estado De conciencia pacífica Y también la exhalación En un estado De conciencia pacífica ¿No? Como un reciclaje Una renovación De energía Y algo que me encanta También a mí Bueno porque además Soy psicóloga ¿No? Y en los espacios Cuando estoy con Con las personas Con las que tengo La oportunidad De interactuar Un poquito Es que en esos espacios A veces se generan Como suspiros ¿No? Y los suspiros También tienen que ver Con este aire Que es el cambio De energía Incluso cuando lloramos ¿No? Cuando somos Como muy angustiadas Generamos ese llanto Y después Un suspiro Es como que ¿No? Sentir que suele Maravilloso Un voz de eso Buenazo Que cambia Me parece Lindo De repente Tú puedes hacer Ese ejercicio De respiración Pero ahorita Si hombre tiene Un regalo Para nosotros Pero antes del regalito Les quiero divertir Positivamente Hablando De que esta semana Se celebra Diwali En la India Están con todas Las fiestas Del mundo Diwali Es como Navidad Mezclado Con un nuevo Es un combo ¿No? Las dos cosas juntas Ahí es Mezcla Ya Igual que nosotros Desde el comienzo De diciembre Ya empezamos a desear Feliz Navidad A la gente que vemos También Si ustedes conocen Al mundo Pueden comenzar A decirles Feliz Diwali Diwali La fecha real Es este sábado Ya Pero entonces Yo veo allá La vela La vela O la lámpara Es un símbolo Muy fuerte La luz Ella es una luz Es una luz ¿Y si hoy me va a mostrar Uno de los poderes del aire? Yo quería decir algo Que me encantó Por favor Marcelo Me encantó Lo que dijo Noni Y lo que tú estabas diciendo También Es que el aire Es alimento Nosotros nos alimentamos A través del aire Entonces cuando Noni Nos invita A inhalar Pero también Tenemos que aprender A sostener Ese aire Un ratito Porque los pulmones Son como el estómago Que necesitan Ese tiempo De absorción Por eso es que la respiración Larga y pausada Se vuelve tan importante Y la pausa En la vida Y si hay algo Que he aprendido En Brahma Kumaris Es hacer esa pausa Entre la inhalación Pausa Exhalación Pausa Y me acuerdo siempre Cuando estoy en Motau Y suenan las campanitas Y todo el mundo Hace como el One minute ¿No? Como el stop De un minuto Porque la verdad Es que hemos perdido Esa pausa Y cuando perdemos La pausa No nos alimentamos Con ese aire Que entra A nuestra vida Sí Es total verdad Total verdad O sea Yo creo que Falta recuperar Tal vez no es tanto La respiración O no Es más Ese reequilibrarse Como retomar el ritmo Y para algunos Será la respiración Para otras personas Por ejemplo Yo es mi caminata Diaria O simplemente Para otras personas Es leer un libro Meditar O sea Son varias formas Que te ayudan A reequilibrar Y probablemente Más de una Pero quiero que Si yo me muestre El poder del aire Ya si yo me tiene Una Una Expertise Digamos Un talento Muy bueno Ustedes pueden ver Los cuencos Tibetanos Que ella tiene allá Y ella va a ser Un pequeño Performance Un pequeño Eventito Ahí para nosotros Como un regalo De parte de ella Pero también Creo que podemos Tomarlo como Para Diwali Para esa celebración Tan linda Diwali Es limpieza Y hay una profesora Que queremos mucho Sister Mohini De Nueva York Ella dice Que Diwali No es solo La limpieza física Diwali Es como una limpieza Interna Por eso La luz Es el símbolo Así que si home Vamos simplemente Disfrutar unos minutitos Cinco minutitos Creo Y vamos a experimentar Un poco Relájense Suelten Y déjense Levar un poquito Por eso Señor Dios Teneroso Creador del cielo Y de la tierra Envíame tus cuatro ángeles El ángel de la tierra El ángel del agua El ángel Que conozco Responde hoy Que es el aire Y el ángel del fuego Que el ángel de la tierra Venga a recoger Todos los desechos De mi cuerpo Y que los absorba Y los devuelva En forma de salud Y pureza Que limpie Todo mi cuerpo Para que la vida Pueda circular Nuevamente Que el ángel del agua Venga a lavar Mi corazón De todas las manchas Y que el amor Desinteresado Inunde Y se instale En mi corazón Que el ángel Del aire Venga a purificar Mi intelecto Introduciendo en él Sabiduría Y profunda Luz Que mi pensamiento Se vuelva Radiante Penetrante Y claro Para que el reino De Dios Nos llene De la edad De oro En la humanidad Y que el ángel Y que el ángel del fuego Que no es otro Que el ángel del sol Venga a santificar Mi alma Voy a pedirte Que escojas Cuatro valores Cuatro talentos Que quieras inhalar Hoy en tu vida Y mientras inhalamos Y mientras inhalamos Paz Amor Pureza El que cada uno Quiere escoger hoy Inhalas en cuatro tiempos Inspiras ese aire Y al exhalar Y al exhalar Expiras lo que no quieres tener hoy En tu vida Para purificar tu alma Inhala en cuatro tiempos Vibrando ese aire En todo tu cuerpo Y exhalas en cuatro Soltando todo lo que no necesites Y así vamos expandiendo Esta pureza Este amor Por todo lo que existe Inhalas Y exhalas En cuatro tiempos Y permite que esta Vibración del aire Toque tus huesos Tus tejidos Tu sistema nervioso Todos tus órganos Inhalando en cuatro Exhalando en cuatro Y que hoy Este aire puro Purificado De nuestro intelecto De nuestro corazón Y de nuestro cuerpo Llene todo el planeta Inhala en cuatro Exhala en cuatro Exhala en cuatro Al inspirar Las gracias por la vida Por todo lo que tienes hoy Tu cuerpo Tu salud Tu alimento Inspira la gratitud Que esta vida divina A través del aire A través del aire Penetre todo Mi ser Inspira La divinidad Que hay en ti Inspira todas las virtudes Que hoy quieres sembrar En tu mente En manas En ese terreno fértil Que los cuatro ángeles De los cuatro elementos Limpien todas nuestras impurezas El ángel del fuego En nuestro cerebro El ángel del aire En nuestros pulmones Y en nuestro corazón El ángel del agua En el estómago Y en nuestro vientre Y el ángel de la tierra En todo nuestro cuerpo Ahora unidas y unidos Desde nuestra alma Vibremos este aire Por todo el planeta Inhala profundo Retiene el aire Permite que tus pulmones Se nutran Con ese aire poderoso Y al exhalar Que esas partículas de aire Se emanen Como una fuerza de paz De amor De armonía En el ángel del agua ¡Wow! ¡Qué bello! Pues me siento súper bien Muchas gracias Podemos hacer así Prender las cámaras Los que quieran O así como quieran Para saludar Y agradecer de corazón Este pequeño performance Hacer cambio En su carrera personal Y en su persona Como ser humano Muy lindo Muy lindo Eso que hizo Es bastante profundo Porque el aire Como que lleva Vibraciones Vibraciones de sonido Vibraciones de varias cosas Quiero pasar ahora A Noni Noni nos debe Ahí un proceso De respiración Verá cuando nos hace Pero Noni ¿Cómo tú ves El tema De las vibraciones A nivel humano Como persona El aire es invisible Las vibraciones También Ya Yo he tenido experiencias Donde tú ves Una persona Que está súper bien Súper tranquila Pero tiene una vibración Muy negativa Muy mala Algo muy extraño Ahí Y otra persona Que está muy seria De repente Te acercas De ella Tiene una vibración Súper linda A ver ¿Cómo podemos Transformar Esa idea? Gracias Marcelo Bueno También quería Agradecerle a Xiaomi Por la experiencia Y qué rico Porque Usualmente Claro Pensemos en el viento Como tan sutil ¿No? Pero cuando tú Xiaomi Nos has regalado Este espacio Ha sido como Con unos vientos Riquísimos Así Removedores De todo Así que Lindísimo 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 Y qué lindo Que hayas compartido También tu experiencia En la India Precioso De cuando En la sede principal ¿No? Entiendo de Brahma Kumaris Hacen estas paraditas De silencio Y así es como Regresar nuevamente A la vida En este En este retener ¿No? Inhalo Retengo Exhalo Lindo Gracias por ese Regalo precioso Y en relación Y en relación A la pregunta De Marcelo Si el El pensamiento Es energía Que emite Una vibración ¿No? Entonces podemos Estar como De pronto Muy tranquilas Pero con una Procesión Por dentro Y estar generando Una vibración Muy pesada ¿No? Y esos pensamientos Definitivamente No se ven Pero generan Un estado Y generan Como en la Atmósfera Una densidad Si pudiésemos Hablar de esa manera En términos espirituales ¿No? Nosotras mismas O nosotros sabemos Cuando estamos Con mala onda Que de pronto Alguien se nos acerque Y con una mirada Ya fulminante La persona se va Y claro Hay expresiones ¿No? El lenguaje O lenguaje no verbal Pero es cierto Que tenemos que tener Muchísimo cuidado De lo que estamos Generando Internamente Porque si bien es cierto Como el viento No necesariamente se ve Estamos produciendo Algo que de hecho También va a venirnos Como un retorno ¿No? Y más allá De pensar en el retorno Es el daño Que podemos generar En nosotros Si estamos Haciendo pensamientos Muy pesados Es como Emitir un nivel De vibración Muy muy baja Y cuando emitimos Un nivel de vibración Muy baja Por pensamientos Negativos O inútiles De hecho Estamos mucho más Vulnerables A enfermarnos El sistema inmunológico Cae Y de hecho Nuestro nivel De equilibrio mental También Tiene sus efectos ¿No? Se desequilibra Se desequilibra Perdón Entonces en la medida Que podamos estar Generando un nivel De pensamiento Muy alto El nivel de vibración Se expande Y tenemos como Una suerte De protección A nuestro alrededor Que genera esto Cuando las personas Pues se encuentran Con nosotros Y estemos generando Un nivel de pensamiento Muy bueno Llegan a nuestras vidas Y dicen Ah, qué bonito Estar contigo Cuéntame algo Quiero, no sé Compartir algunas cosas Contigo Simplemente estemos En este espacio Compartiendo Porque me siento En armonía Todo eso Lo estamos generando Y lo estamos vibrando Internamente Entonces no es menos Un pensamiento Negativo Que decimos Bueno, no importa Que se quede ahí Acomodado No Porque estamos Proyectando toda Es energía También Así que No sé si Si escuchan Estamos acá Hay una manifestación Acá en Perú Están pudiendo Escucharme bien Porque está Cacerolazo Sí Y es lindo Que estemos acá No saben Cómo me honra Poder Estar hoy Con ustedes Acá Porque siento Que la vibración Del viento Y el amor De ustedes Está también Envolviendo el Perú Que lo necesita Tanto en este momento Así que Están sonando Las cacerolas Como una vibración Si yo me he transformado En cuencos Es esta vibración Que también está buscando Expresar esperanza O paz Perdonen por ese paréntesis Pero empezó ahora Muy fuerte Así que Subir la vibración Para no vernos afectados Por la negatividad De otros Y por las propias Historias guardadas Nuestras Que si no están En el momento de salir Pueden salir De manera muy tóxica O en una forma Que es poco saludable Sin ser trabajada De una forma Más cuidadosa Y respetuosa En relación A nuestros propios mundos Eso podría compartir Marcelo Fantástico Bueno En primer lugar Tienes un excelente micrófono Así que no se oye Los cacerolazos Ahí Así como Ustedes no deben estar Escuchando La lluvia impresionante Que hay O sea Aquí es El cielo Que está haciendo Cacerolazo Ahí arriba Y realmente me parece Muy importante Lo que dijiste Porque lo que yo he aprendido Mucho En todos esos años Ahí trabajando En parte espiritual Es la conexión Es la conexión Entre la materia Los elementos Y la parte espiritual O sea Nosotros humanos O sea Tratemos de imaginar Cómo eran Nuestras ciudades Hace 500 años 600 años Cómo era Esa región Acá Cómo era La calidad Del aire Solo piensa Cómo era Ya Cómo era La calidad De la vida De esos seres humanos Que estaban acá Cuyos registros Tal vez Ni los tengamos Mucho Ya Pero podemos imaginar O sea Es natural Cuando alguien Quiere salud Se va Tenemos una Profesora nuestra De yoga De meditación Muy antigua Ella tuvo cáncer Y para curarse Del cáncer Y al final Se curó Ella salió Ella vivía en Delhi Una ciudad Super contaminada El aire allá Es super pesado Fuerte Ella se fue Vivir en una finca Lindísima Comiendo todo Orgánico Todo lindo Entonces claro Al asociar La meditación La parte más sutil Y la parte material Esta asociación Ha ayudado bastante Y yo sé que Este hombre También trabaja En esta parte De ver Como hilar La parte más interna Con la parte externa Ya Y no sé Si el señor Me puede comentar Algo Especialmente Con relación A Yo sé Que vivís En una parte Con el aire Muy purito Con el aire Muy limpio Pero yo sé Que ya vivís En partes Donde el aire Era contaminado Era muy negativo Además Vienes De un área De trabajo Donde a veces La energía Era muy fuerte Muy pesada Yo recuerdo Que una vez Me comentaba Eso Como era duro Un poquito Hablando Hace muchas décadas No voy a hablar Porque ni siquiera Ella aparece Que tiene ese tiempo Ya Entonces no me van a creer Pero hace muchas décadas Ella comentaba De cómo era duro Esa parte Y tal Cómo era una energía Y todo eso Entonces ¿Cómo logras conciliar La parte material Con la parte interna? Después Yo voy a pedir a Noni Que nos lleve A una meditación Pero primero respiratoria Vamos primero A la respiración Consciente Unos cinco minutitos Entonces Primero Si home Pues Marcelo Lo primero es que Desde Todas las tradiciones Indígenas El este Es el aire La primavera Es el aire Entonces Honrar eso En nosotros Es muy importante Cuando sobre todo Dices tú Estamos en medio De la ciudad ¿Me están escuchando bien? No Tienes un audio Prendido ahí En alguna parte Debes tener dos audios Ahí Noni Si home Estoy mirando acá Pero no Voy a desconectar Uno Si Mejor Ahí me escuchan Mejor Si bajito Pero ya Más bajito Pero mejor Entonces Realmente Volver un poco A esta tradición De nuestros abuelos De nuestros indígenas Cuando nosotros Subimos a la Sierra Nevada Y estamos en Nausima Que nos damos cuenta Del poder Maravilloso De poder Respirar Un aire puro Respirar Esa pureza Y eso Lo traigo Como analogía Para nuestra vida Porque al final Nosotros No somos seres humanos Tratando de tener Una experiencia espiritual Somos seres espirituales Metidos en un cuerpo En un cuerpo humano Y pienso Y pienso que Esta maravillosa nostalgia De regresar A esa verdadera esencia Pues la vivimos Cuando hacemos La meditación Cuando Nos entrenamos En Raja Yoga Porque entendemos Que podemos Caminar Como los ángeles Y entonces Es En esa purificación De nuestra vida Y esto lo viví Yo en carne propia Porque Cuando estaba En el curuvito De mi carrera profesional Hacía uno de los programas Más exitosos De toda Latinoamérica Justamente en Perú Cuando estaba En la Mauta Grabando Nube Luz Y estaba En medio De esta Digamos Marea maravillosa De lo que es La tercera dimensión Donde hay éxito Reconocimiento Fama Me di cuenta Que la vida Es como un soplido Y como esta velita Que es maravilloso Tener una vela Pero si no está Si se apaga Se apaga la vida Y entonces Hay que mantener Esta flama Y esta llama Radiante Y encendida Todo el tiempo Porque La vida es como esto Como un pequeño soplo Y es así El soplo Del neuma Del alma Viene a nosotros Pero también se va Si no lo cuidamos Entonces Ese ha sido Como mi gran aprendizaje Y mi gran verificación A lo largo de estos años Y es que La casa El carro La beca La fama El marido La familia Y los hijos Se van Porque eso es parte De la impermanencia De la vida ¿Qué me queda? Lo permanente Sostener ese aire Dentro de mi alma Para que esa alma Este soplando Todos los días Mi cuerpo Y mi vida Y una de las cosas Más lindas Que encontré En el centro De retiros De la India De Brahma Kumaris Fue un letrerito Que decía Walk like an angel Camina como un ángel Y yo pienso Que esa es Mi gran aspiración En este planeta A pesar de tener Este cuerpo físico Que en algún momento Se va a acabar A pesar de que Nos arrugamos A pesar de que El tiempo pasa El alma No se arruga Y entonces Podemos caminar Como un ángel Cuando ese soplido Y esa flama Llameante Está todo el tiempo Encendida Volando Conciencia En el manejo El piso Es como que El intelecto No se permite Decidir por lo pesado Lo denso El conflicto El caos La locura Sino que decide Como lo elevado Lo sutil Sin dejar de reconocer Que también existe El otro lado Y transitarlo Para elevarlo Pero es lindo También pensarnos Desde ese lugar Es como Sentir que puede haber Un ángel Dentro de mí Si es que yo empiezo A trabajar En mi corazón Para purificarlo Y conectarlo Con una fuente De energía superior Y en cuanto A la respiración Contarles también Que nosotros Acá todos los jueves Hacemos el canto Del Om Shanti Que también tiene que ver Con eso De la inhalación Rica Retenemos un repito Y luego ¿No? Soltamos Con esta expresión Bella Que sabemos Que también fortalece El sistema inmune Pero también nos ayuda A entrar en la conciencia Del Om Yo soy Shanti Paz Este pensamiento Como que nos refresca Nos refresca la vida Porque refresca el alma La hace colocarla En un estado de conciencia Más amplio ¿No? Como ese estado Que trasciende La parte material Que es donde vivimos Pero nos lleva A un nivel Como mucho más luminoso Mucho más claro Entonces Eso de la conciencia Y la respiración Podemos hacer un ejercicio Ahora Si es ahora el momento Para hacerlo Hacemos chiquitito Y ahora Bueno Las invito Y los invito A que adopten Así como una postulita La corporal cómoda Para Para que la mente No se nos vaya Por esta tal vez Incomodidad del cuerpo En algún momento Y es regalarnos Unos instantes Nada más De poder Sentirnos Ser conscientes De nosotros Y vamos a Inhalar En la conciencia Del amor Suavecito Nuestro propio ritmo Y tiempo Retener suavecito Y exhalar Exhalo Tensiones Preocupaciones Cualquier nudo Que pueda tener ahí En mi corazón Y continúo Inhalando Ahora un poquito Más profundo Sintiendo la fuerza Del amor La fuerza De la vida Retengo Chiquitito Y luego Exhalo Y libero Y me permito Hacerlo A mi tiempo En mi momento Pero con esta Conciencia Muy nutritiva De tomar Ese amor Para mí Pero también De abrirme A ese amor Que hay en mí Y liberar Ahora voy a jugar Un poquito Con Las luces Voy a inhalar En la conciencia De tomar luz Y exhalar Sombras Y voy a dejar Que se mueva Ahí Mi mente Subconsciente Quedo abierta Abierto A que ingrese La luz Y se remueva Y me libere De aquello Que ahora Ahora es tiempo De liberar Y soltar Con amor Con aprecio Hacia mí misma Por regalarme Este espacio Hacia mí mismo Identifico Incluso Los puntos Que se encuentran Tensos En mi cuerpo Físico Y lo suelto Observo Y suelto Mientras Inhalo Un poquito Más profundo Y exhalo Inhalo En siete Tiempos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Retengo chiquitito Y exhalo En once Suavecito Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y continúo Sin forzarme Naturalmente Conectándome Con la fuerza Del alma Sintiendo el regalo De la vida Permitiendo que la mente Se despeje Que el corazón Vibre fuerte En amor Que mis pulmones Se ensanchen Y el flujo De la vida Siga Corriendo A través de mi cuerpo físico Pero también De mi mente Y mi corazón Y suavemente Me voy incorporando Eso es Guau De repente Alguien usa un carro Cuando no era necesario O quizás Enciendes una chimenea O algo Cuando no era necesario O hago un spray Cosas que dañan El aire Dañan la atmósfera Pero ¿Cómo hace para que la gente Se concientice más De la importancia De algo que no ven Algo que es intangible Entonces de pronto Si hombre puede empezar Después Noni puede hablar Y ahí cerramos Con unos avisos Importantes Si hombre Pues querido Marcelo Yo es que He tenido una verificación En mi vida Y como ecóloga Que fui muchos años De sembrar Y reforestar Muchos cerros En nuestras ciudades Me di cuenta Que la deforestación Más grande No está afuera Está dentro de nosotros Entonces donde tenemos Que empezar a sembrar Más arbolitos Y más semillas Definitivamente Es aquí adentro En nuestros corazones Y desde esa Autoconciencia real Porque es que El tema es que No podemos seguir Teorizando El cuidado Del medio ambiente El cuidado De la naturaleza O sea Lo estamos verificando En este ya No es tú O yo Sino tú y yo Somos nosotros Entonces lo que le hacemos A este medio ambiente interior Se lo estamos haciendo A nuestro medio ambiente exterior Entonces cuando nosotros Realmente Tenemos esta autoconciencia O esta conciencia Del nosotros Pues claramente Ya vamos a pensar En no poner el spray En el desodorante No vamos a utilizar Jabones Dentro de nosotros mismos Y eso se vuelve Una onda expansiva Hacia afuera Como es adentro Hacia afuera Como es afuera Hacia adentro No hay Es una ley natural Y no hay que pasar Como que van desde el Amazonas Pasar por el Sahara Y es como que en realidad Todo está como interconectado Entonces aprender a mirar Desde ese lugar Es como integrar Nuestros mundos También Por otro lado También Promovería Evitar el consumo De carne de res Y por supuesto Animales Que también generan Una deforestación Muy grande En nuestros bosques Y nuestras tierras Así que Sí Viendo una cosa Muy concreta Y chiquitita Pero creo que Ser más conscientes De que todo está conectado En este pensamiento De que todos podemos ser uno A nivel de hermandad A nivel de tierra A nivel de Incluso nuestra conexión Con el único Y abrazar al mundo En este En estas corrientes De amor Creo que sería un mensaje Que podríamos Como que Atesorar Y hacerlo práctico Como tú Márcelo También lo traes Que me encanta además Tu forma de aterrizarnos Así a mí Que somos los vientos Y tú bueno chicas A ver cómo va Cómo lo hacemos práctico Creo que Mejor moderador No pudimos tener ¿No? Sí a mí Él también tiene su vientito Por eso vibra también ahí Está bonito Gracias Bueno Sí O sea Cuidamos mucho Y bueno Toca aterrizar el aire Porque eso es súper importante Yo tuve la experiencia De que yo tengo Pues tuve asma Una parte muy importante De mi vida En la infancia Era terrible Y hasta Pues cuando tenía Más de 20 años De edad Todavía tenía asma Y cuando estaba en la India Tenía que viajar Son vuelos larguísimos Yo me sabe Y None también Son larguísimos Y tocábamos a la máscara Y tocábamos a la máscara Uy ¿Cómo voy a hacer? Porque yo no puedo Mi pulmón Aunque ya estoy bien Pero mi pulmón no aguanta Y fue increíble Y fue increíble Increíble ¿Sabes? Como yo aprendí a respirar Con la máscara Yo agradezco la máscara Porque yo aprendí a respirar Más pausadamente ¿Sabes? A veces es difícil Hacer el ejercicio Que None hacía Parecía una prueba De COVID-19 De soltar en 11 Espera en 7 De los de 7 Yo logre Pero de soltar en 11 Eso fue increíble Pero sí Yo creo que falta más consciencia De un respeto mayor A todo eso Pues un gran saludo Un gran abrazo A todos ustedes Con mucho cariño Muchas gracias Por su presencia Gracias especialmente A None Que voló Sutilmente Desde Perú hasta acá Por el Zoom Por la aerolínea Zoom También gracias a Xiaomi Por su presencia Con mucho amor Muchas gracias Bueno Entonces vamos a dar Un abrazo muy grande Al aire Abracemos el aire Y agradecemos el aire Un poquito Por todo lo que nos ha hecho Y muchas gracias Y nos vamos A los 5 4 Muchas gracias Un abrazo muy grande Un abrazo muy grande Un abrazo muy grande Gracias por ver el radio